...para los miembros del Cuerpo General de Bomberos y 600 equipos de... Buenos días a todos ustedes, queridos amigos, queridos compatriotas, todos, todas. El sistema nacional, de defensa nacional, en lo que corresponde a la defensa civil, está eslabonado. Y una parte de ellos son el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que cumplen más de 150 años en nuestra historia republicana. Y que, a diferencia de otros países, es un Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. Es decir, que hay una entrega voluntaria de un esfuerzo de tiempo para dedicarnos a lo público. Dedicarnos a ayudar a esos hermanos y hermanas que, por razones de circunstancias diversas, muchas veces se encuentran en problemas. Hoy día, cuando salía de mi casa, he visto un choque. Y ya estaban llegando los bomberos a auxiliar con una ambulancia del SAMU. Quiere decir que el sistema está funcionando. Quiere decir que la ciudadanía debe sentirse tranquila de que este Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú viene siendo apoyado por el gobierno. Como dicen, nunca antes se le había entregado esto. Pero por qué, la pregunta que me haría es por qué hemos esperado tantos años. Por qué han tenido que pasar décadas. Porque probablemente no se veía o la tarea sacrificada del bombero en el Perú estaba invisibilizada. Porque son voluntarios y porque resuelven problemas pequeños, cotidianos, pero que son en realidad problemas importantes. Los incendios, el rescate de una persona, el auxilio a una persona, entre otras funciones que realizan los bomberos, son tareas que alguien las tiene que hacer. Y por eso, muchas veces, lo cotidiano nos parece normal. Pero no, señores. Lo que estamos haciendo hoy día es un reconocimiento al esfuerzo de cada uno de ustedes que día a día trabaja de manera voluntaria, sacando un poco de su tiempo, que podría dedicarlo a su familia o actividades económicas a trabajar por la sociedad a nivel nacional. Donde se encuentren, están trabajando. Es por esto que el gobierno necesita implementar esta función. Hoy día los implementamos, como fue el año pasado, con una entrega de infraestructura, equipamiento, vehicular, para que borremos esa imagen que muchas veces queda en la retina de nuestra gente, de que hay un incendio y el bombero va en condiciones calamitosas, en condiciones impropias de lo que es el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Ahora les estamos dando un equipamiento nuevo y de primera. Y lo hacemos adquiriendo de manera transparente y sin corrupción. Los vehículos, el equipamiento que requieren nuestros bomberos. Y se los entregamos públicamente para que sepan utilizarlos. Para que se comprometan a darle el buen uso a toda esta infraestructura que es plata, que proviene de la plata de todos los peruanos y peruanas. Y queremos que eso redunde en nuestra seguridad, en nuestro beneficio. Y seguiremos. El siguiente paso que tenemos que trabajar es también la capacitación y el entrenamiento. Porque no hay mejor bombero que el bombero entrenado. No solamente equipado con vestuario, no solamente equipado con ambulancias, con vehículos cisternas, sino también con un bombero entrenado. Eso es lo que necesitamos ahora, avanzar. De tal manera que estemos en condiciones no solamente de resolver los problemas en nuestras fronteras, sino que estemos en condiciones de apoyar a otros pueblos hermanos cuando les cae una desgracia. Tengamos nuestro Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en condiciones de también hacer labor humanitaria en diferentes partes de la región, las cuales se convoquen nuestros servicios. Por esto, quiero señalar públicamente que hoy día estamos construyendo un Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú de primera orden. De primera. Modernos, equipados y con esa mística de hacer las cosas porque alguien las tiene que hacer. Y ese alguien somos nosotros. Somos ustedes, héroes anónimos, que tienen que estar en condiciones de entregar su vida por la vida de otros. Así que, qué mejor mística, qué mejor dedicación de nuestro tiempo al bien común. Por eso que me regocijo de estar aquí presente, de estar con ustedes, y de que con esta pequeña pero significativa muestra de voluntad que estamos haciendo hoy día y que vamos a seguir avanzando. Quiero darles el mensaje a todos ustedes de que su labor es importante. De que lo que ustedes están haciendo es un trabajo abnegado y sacrificado. Y que esto vale la pena. Y que es necesario. Porque alguien lo tiene que hacer en el Perú, como en todo país. Todo país debe tener y tiene su Cuerpo General de Bomberos. Y qué mejor que en el Perú sea un Cuerpo General de voluntarios. Y que las cosas se lleven de manera transparente. Que eso es lo que queremos todos nosotros. Así que, que este esfuerzo valga la pena, bien por ustedes y bien por el Perú. Porque si tenemos buenos bomberos, eso nos complementa nuestro sistema nacional de defensa civil y nos da tranquilidad a nuestras familias. Así que, muchas gracias a todos ustedes.